¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Christian Trujillo No sé qué pasará pero tengo miedo, siempre que juego en clasificatoria me da miedo porque yo soy bien malo que si soy, soy súper malo, espero que me vaya muy bien por favor ayúdenme Aquí voy entonces, aquí se viene la gran leyenda, Christian Trujillo jugando en clasificatoria, gran partida, si señores gran partida Por aquí como que hay enemigos, mis amigos se fueron a atacar y entonces yo me voy detrás de ellos, ay wepuerca mataron a uno, que hago, lo voy, voy y lo curo, no, no, no Por ahí está el otro compañero, puede curarlo, él puede curarlo por mí, yo voy a ver si encuentro un enemigo por aquí porque por aquí como que aparece uno en el mapa pero no lo encuentro Debe de estar por aquí arriba en la casa, entonces iré a la casa a ver si lo mato, entonces vamos a ver, tengo nervios, tengo nervios, ay wepuerca se va a dar a mi otro compañero Yo creo que es el que está aquí arriba en esta casa, por favor, si ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire, con cuidadito, con cuidadito Tome perro y lo baje, lo baje, espero que los compañeros no estén por aquí cerquita porque me va a ir muy mal, uy wepuerca, yo bien malo que si soy así me maté a uno Bueno, vamos a ver, tiene buenas balas AR, tiene buena munición Tengo un poquito de miedo, todavía quedan muchos, quedan bastantes todavía en esta partida, entonces no tengo que perder porque si nos bajan en este momento pues nos bajaría muchos puntos Y esa no es la idea Ah wepucha, se bajaron a mi otro compañero, ese sí tengo que ayudarlo porque yo solito no puedo contra todas esas escuadras Espéreme amigo, espéreme, espéreme por favor, espéreme, no muera, no muera, no muera que ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ufa, ahí vienen los otros dos, son dos, son dos, son dos, vienen dos, vienen dos Ufa, tiraron granada Bueno, eso se va a poner interesante Kevin, recuperese rápido, no, es que nos cayeron muy rápido, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Eso Kevin, eso, buena, buena amigo, buena, 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 eso, bravo, bravo Aquí viene el otro, aquí viene el otro, aquí viene el otro, ay Kevin se mató a uno Se lo bajó, yo lo mato, tranquilo, yo lo mato por ti Listo papi, ya, buena, buena, buena Excelente, le hicimos muy bien, ¿no? Excelente A recuperarnos entonces Kevin también recuperese ya que tiene muy poquita sangre Por aquí deben de estar, Kevin tirando granadas Me puse un poquito nervioso ya que cuando son partidas y muy tensas es como que me da mucho miedo Pero bien, bien, bien Por aquí escucho que se están dando bala Claro, ahí hay gente en la caja Sí, ahí, ahí, pero se fue Ah, no le alcancé a esperar a tiempo, bueno ¿Qué haría una persona como yo en esos momentos cuando encuentra gente de frente a uno? No sé, pero lo voy a comprobar Entonces me voy a meter a lo todo pendejo a ver si me mató a uno por lo menos O me matan a mí Pero yo bien malo que soy, yo creo que me van a matar a mí Porque yo soy bien malo Pero no importa, me voy a meter a ver si me robó por lo menos una kill Por ahí mire a uno Por ahí mire a uno Sí, sí, uno, uno, uno Me le voy a ir Opa Bueno, maté a uno distraído, maté a uno distraído Ahora viene el compañero Sí, claro Llegó el compañero Llegó el compañero ¿Va a revivirlo? ¿Va a revivirlo? No, no, no creo Sí, sí Ah, bueno, ya lo maté Sí me bajé el compañero Sí me bajé el compañero Me bajé el compañero Llegó mi otro compañero Ok, me voy a ayudarme Pero ya llegó tarde Porque ya lo maté Opa, por ahí escucho disparos Como que Oh, sí Mató a uno, mató a uno Era el otro compañero Eso yo creo Bueno Ya solamente quedan nueve personas en esta partida Bueno, en total son siete contra nosotros dos Pero espero que ganemos esta gran partida No sé qué sucederá ¿Será que sí ganamos o no ganamos? Espero que sí Quiero subir, quiero subir a diamante Apenas el platino Quiero subir a diamante y luego heroico Algún día, algún día me sucederá Bueno, bueno Le bajé como a diez Como cien, le bajé a este Ahí se me le Mi amigo Kevin se le fue Mi amigo Kevin se fue a matarlo Yo mientras tanto intentando ver Si puedo romper la granada Pero bueno, ya Kevin lo mató ¿Qué es lo importante? Tengo miedo, tengo miedo Ya me están sudando los dedos, en serio No puedo mover bien Porque es que tengo los dedos sudados Entonces se me resbala el mando Pero ya solamente quedan cuatro personas Contra nosotros dos Espere weón Tengo miedo Warning Warning nos viene persiguiendo No, warning Espera, warning No, espera Solamente quedan cuatro Y todos los cuatro están allá al otro lado Seguro de eso Tal vez es una escuadra contra nosotros No lo sé Pero voy a llevarme una granada Por si acaso Allá, allá a la izquierda mía hay uno Creo que hay más de dos Hay dos escuadras más Los sobrevivientes que quedan Porque se está dando duro entre ellos Uy, al lado derecho había otro Al lado derecho había otro Uy, mataron a mi compañero Kevin Pero no, no me lo puedo meter ya Porque me pueden bajar también a mí Por lo menos salvar puntos Salvar puntos Bueno, ya mataron a Kevin Mataron a Kevin 23 personas me están viendo Por aquí viene, por aquí viene Por aquí viene Claro, claro Aquí está Ah, me mataron No No puede ser Ah, me cogieron por la espalda Y pailas Lo importante es que nos fue bien En esa partida Y nos dieron buenos puntos Entonces amigos Nos vemos la próxima Y chao Chau